Bueno mi gente, hoy vamos a estar hablando sobre este corrupto, ladrón, exdiputado del partido Barena, Alberto Romero, ya se encuentra en la penitenciaría de Occidente en Santana, mi gente. Hoy vamos a estar haciendo un breve recorrido sobre su traslado, por lo cual te invito a que te quedes a ver todo nuestro video, ya que ya lo enviaron a comer frijoles con huevo y dos tortillas de esas delgaditas, mi gente. Hoy sí vamos a ver que va a rebajar este sujeto, ya que todos conocemos su tamaño, mi gente. Hasta más gordo que yo, es más timbón que yo, de tanto que se hartó del pueblo salvadoreño. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el video del día de hoy, pero como siempre, antes de continuar, invitarte a que te suscribas, dejes tu like, comentes sobre el tema que te estamos tocando en el video del día de hoy. Además de que le des a la campanita para que no te pierdas de ningún video de los que te estamos compartiendo y nos acompañes en todo este video, claramente. E igualmente, aquí te muestro mi número de WhatsApp, donde nos puedes llamar, escribir y darnos tu opinión sobre los temas que te estamos compartiendo acá, sobre las notas de la política salvadoreña, mi gente. Bueno, como te digo, te voy a estar mostrando a lo que es el traslado de este exdiputado del Partido de Arena, uno de los tantos diputados de la corrupción que comió, se hartó de nosotros, del pueblo salvadoreño. Y así fue su traslado, mi gente. Te vamos a poner el video. Ahí es como podemos ver, mi gente, que están siendo historiados por los que tenemos. Entonces, que... ... de que la otra... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Igualmente ya le ha dado a la campanita para que no te pierdas de ningún video de la política salvadoreña. Igualmente ahí está mi número de WhatsApp donde me puedes llamar y escribir y también darme tu opinión sobre los diferentes temas. Igualmente si nos quieres seguir apoyando para poder seguir en este proyecto también ahí me puedes escribir y decirme que quieres apoyarme para seguir informándote de todo lo que estamos haciendo acá en nuestro querido país o sobre todo lo que está pasando en nuestro querido país. Bueno amigos como siempre darte las gracias y nos vemos hasta la próxima.